que sí que me parece que hay cabreo por parte del chico por lo menos me parece bastante sincera la reacción está bastante cabreado con este y si le vais a escuchar un poquito se están haciendo una casa pero se ve que este y si le ha llamado mal padre por alguna cosa que no ha hecho él o alguna cosa en la que ha tenido con un estado a la altura o algo y él se ha enfadado y le ha contestado mira a los cojones de callarme que llega un punto ya que a uno se le inflan las pelotas que mucho he tragado que mucho he callado que no es la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta vez que lo ha hecho hablar mal de mí públicamente mandarme a todos un heiteo por lo que ella opina por las revistas que tenga que si nos ponemos a hablar todos hablamos todos y ver la gente lo que opina que estoy hasta los huevos de callarme hasta los huevos de recibir golpes que estoy medicado que estoy en un psiquiatra que tengo ansiedad como para encima tener que aguantar estas tonterías que no tenemos 12 años estoy harto pero harto es harto y no iba a hablar pero es que luego si no hablo y no me defiendo parece que encima tengo que callar cosas y tengo que ya y es que lleva la razón hasta las pelotas a partir de ahora vamos a hablar todos quieres hablar hablemos venga hablemos pero vamos a hablar todos y de todo vale si tan mal padre soy si tan abandonada te tengo porque estoy todo el día en la obra porque sólo hago gilipolleces porque esos contratos no valen de nada verdad todo lo que hago en el día no vale de nada no vale de nada todo lo que llevo tu trabajo y el mío porque el suyo lo llevo yo también por si no sabéis que gestiona todo su trabajo porque ella con la repre no se entiende y estoy yo de por medio y con su gestora quien llama a mí para hacer su renta a mí porque yo hago todo pero es que yo no hago nada yo no hago nada soy un despojo de ser humano estoy hasta los huevos me paso la puta vida la tirilla me tengo calor toma aire acondicionado te lo pongo a ti también a tu a tu hermana le pongo los aires y llama a la cristina que en el hospital público no sé qué le pago el seguro médico porque el seguro médico privado de mafre de cristina del niño lo pago yo todos los meses lo pago yo porque salió de mí y el aire de su madre y de su hermana salió de mí y todo sabe de mí que vivo por y para ello estoy hasta las pelotas de que no se me respete como si fuese un imbécil estoy hasta los huevos hasta los huevos estoy a ver tengo otro por aquí a ver porque me decís que me echáis de menos por aquí si llevo todo el día sin subir stories porque sinceramente ni ánimos ni ganas tengo después de los últimos acontecimientos solamente voy a decir que yo no soy como la otra parte que se pone a meter mierda constantemente por redes sociales prefiero callarme me callo que estoy mucho más guapo siempre me ha dicho mi madre caliente sea más guapo hijo ni me considero mal padre esta mañana me fui a jugar el último partido que tenía de ranking de pádel salí con mi cuñado a las 10 y 12 de la mañana le invité a desayunar en el pueblo llegué a las 11 y 05 al club de pádel a las 12 menos 5 ya nos habían ganado a mi compañero a mí habíamos perdido y a las 12 y 3 minutos está de vuelta en casa de dos horas que me ido en toda la semana porque no llevas en jugar desde la semana pasada creo que es sano una paternidad o lo que sea hacer deporte salir de casa y dicho esto me considero un padre genial adora a mi hija por encima de todas las cosas del mundo me encargo de todo lo que puedo y demás y el poco tiempo que tengo lo intento emplear en mi hija y ya está no voy a criticar a la otra parte que es lo que ella hace conmigo dicho esto aquí a cambio esto no me va a quedar callado estoy ya muy cansado aguantar mierda ser elegante y y callarme todo y mira que no quería entrar no quería entrar no quería entrar porque no trao nunca jamás entrado en nada no he sacado mierda de relación públicamente nunca pero es que ya no aguanto más no aguanto más desprecios públicos y que por una rabieta me eche toda la mierda encima de toda la gente que le sigue y trae que estar yo aquí aguantando a cada subnormal dígame tonterías como soy un nefasto padre tengo patricia abandonada no hago nada con mi vida soy un vago y me dedico a limpiar tonterías que no corren prisa y no hago nada no puedo más me voy a mi casa a dormir de momento porque estoy calentico a partir de ahora vamos a hablar estoy hasta los cojones de callarme que llega un punto ya la segunda parte en la que os he puesto antes ahora vamos a ver lo que voy a poner lo que ha dicho Stacy Stacy parece que está arrepentida le ha pedido disculpas públicas se ve que se pasó le dijo mal padre o algo cogió un cabreo algo alguna movida le llamó mal padre el chico se ha enfadado y Stacy hoy le ha pedido disculpas vamos Stacy ya sabéis que lo mismo le pidió disculpas que luego a lo mejor se cabrea que le vuelve a decir algo venga vamos a compartir la respuesta de Stacy vale bueno pues aquí vale pues Stacy dice estaba equivocada en todo si esto me lleva a perder mi pareja no sé qué puedo hacer lo siento me voy de aquí porque no tengo fuerza esto es lo peor que me ha pasado y no sé cómo arreglarlo vale aquí también dice pablo ha dado todo por mí y por mi familia se desvive y lo resuelve todo me ha acompañado en todo durante el embarazo el parto y siempre él tiene que estar en la obra porque tiene que grabar todo y organizarlo todo para que salga perfecto le da mejor educación a nuestros perritos y cuida a su hija como un buen padre lleva todo el peso de las cuentas el trabajo y todo y todo siempre está muy presente no era mi intención dejarlo mal o hacerle daño pido el máximo respeto para él bueno pues se ve que hizo algunas declaraciones y de sabéis que ella se calienta es de estos también que tiene muchos arranques dijo alguna cosa todos sus fans han empezado a atacar a pablo y pablo llega el momento porque se le han hinchado la tal y se ha cabreado el chaval y ha dicho que es el que se encarga de todo están haciendo una obra en se van a ir a vivir como un chalé y están haciendo la obra del chalé y el chaval pues ha dicho que hasta aquí he llegado y ya está si el chico parece están haciendo una está en una obra espérate una obra de su casa no que chico esté trabajando en una obra pero él está haciendo una obra esperad un momento un segundo yo os enseño la obra pablito pablito aquí pues una donde se van a se supone que se van a ir a vivir y están ahí como de de obra de aquí tenéis más esto pero vamos a poner más el bicheo son las tres ahora venga pues un poquito y nos vamos un poquito a mirar de aquí estaba en su casa aquí no se le escucha no sé por qué no se escucha esto pero un momento momento está aquí con la termo mí no sé qué está haciendo la promo que tenemos ahora es hasta se nota que un día nublado porque no hace calor y esa es la obra pues en la obra de un chale donde se supone que se van a ir a vivir y él es el que está encargado allí bueno pues de pues de los albañiles de esto de lo otro que sabéis que esas cosas pues también tienen bastante jaleo y él dice más rápido el que lleva todo en serio que se nota la voluntad volvemos ya han levantado porque yo estoy levantando muros no voy a dar un bonito que no tengo ya levanta toda esta parte de la calle tienen que acabar de picar esa chapa de piedra antiguo porque van a poner la piedra que tiene todo el muro por aquí por fuera estas cajas de regido tan feas las van a chapar también con la madera de la fachada para quedar la casa tiene buena pinta aquí también han levantado esto me quitarán el telefonillo para poner 11 mejor que puede abrir desde comparando con el muro de la calle de los vecinos es verdad que queda un poco cantoso este muro tan alto pero es que yo quería que una fortaleza no quiero que me vean en casa ni en la piscina tenemos en la carretera pasan los coches esos ladrillos podrían haber puesto un poco lo mismo no el mismo tipo de piedra esos ladrillos quedan un poco cutres así no sé a lo mejor luego lo reviste en plan como esto supongo que sí luego cambian a y por aquí pues les mando a que paren con la excavadora porque ya llega un punto en que no hacen nada con esta máquina no tiene fuerza la piscina entonces pues bueno mañana primero ahora tenemos aquí una máquina mucho más potente con un pico diferente que se va a cargar toda esta piedra que es la que no consiguen quitar que es la que está tan dura y la quitarán pues hecha dos días y en principio el hueco de la piscina mañana se queda acabado porque el miércoles entran los de la piscina y el hueco tiene que estar hecho así que bueno esperemos que mañana salga todo bien y consigamos quitar esta piedra que es creo voy a ser más dura y con todo lo que han picado que estos días no se ha caído ni una piedra del muro mira este que chulo está este muro sí que está chulo y dimos estas calitas esos agujeritos que veis en el hormigón para que con la vibración de equipa capa capa que se dan pegado y vibra todo pues que se fuese por los agujeros un poco de tensión y no saltas en las piedras y efectivamente ha funcionado esto está aquí bueno pues esto están haciendo la obra de su casa y supongo que esto también pues la tensión que tiene cuando estás en plena obra de tu casa que si está que si esto sale mal que si esto está más luego estáis y tocando las narices pues el chaval ha estallado y ya pero vamos que supongo que supongo que pasa que pasará se reconciliarán ella le ha pedido disculpas se ha bajado del burro o sea que supongo que ya se le pasará y ya está ya